¿Vale? Entonces, la primera parte sería resumiros a raíz de los dos reales decretos-leyes que ha publicado el gobierno con el contexto del COVID-19. ¿Vale? Entonces, el 17 de marzo, a los dos o tres días que entramos en el estado de alarma, el gobierno publicó este real decreto, que más que nada no tenéis que aprenderlos ni nada, simplemente para que veamos un poco de dónde partimos y hasta dónde hemos llegado, pues que publicó este real decreto ley, que es el 8 barra 2020, ¿no? Y hay unos artículos, pues, que nos afectan, ¿no? El primero, pues, que sería este, pues, oye, dijo el gobierno, pues, en esta situación, pues, que al menos que las familias, pues, no se vean ahí, pues, que les puedan cortar el suministro. Pero, claro, solo lo comentaron y lo indicaron para los usuarios beneficiarios del bono social. Los demás, pues, quedábamos expuestos. Entonces, inicialmente se planteó de esta manera. ¿Vale? Luego, aparte, este artículo número 4 también contemplaba la opción de prorrogar el bono social. O sea, que durante estemos en este estado de alarma, la gente que le vence, pues, el bono social, ya sabes que cada dos años hay que irlo renovando, o, excepto los casos de familias numerosas, según la vigencia de su carnet de familia numerosa, ¿no? Pues, que si se encuentra en este periodo alguien que tiene que renovarlo, pues, oye, que no tenga que hacerlo ahora y se le prolonga durante seis meses hasta, en concreto, hasta el 15 de septiembre. Veremos cómo evoluciona todo y cómo avanza, pero en este momento está estipulado de esta manera. Y luego había un punto que contemplaban, pues, oye, como se van renovando el tema de los precios de gases trimestralmente, se va renovando, pues, se dijo, ¿no? Pues, es enero, febrero, en marzo, pues, de cara a abril, pues, se tenía que renovar el precio. Pues, por si acaso el precio se incrementaba, pues, limitaban, bueno, evitaban que se pudiera modificar el precio actual, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la verdad es que hubieron varias críticas, ¿no? Diciendo, oye, pues, que el precio realmente en temporada de primavera normalmente baja. Entonces, lo que tenéis que hacer es dejar que baje, ¿no? Pero que al menos que no suba. Bueno, había en estos, en este artículo 4, había contemplado estos tres puntos, ¿no? Pues, el tema de evitar el corte de suministro para usuarios de bono social, el tema de la renovación del bono social y el caso de la renovación del precio del gas. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues, que como se ha visto que esto era insuficiente, a los pocos días, pues, publicaron otro real decreto con varios artículos, que los resumo aquí y ahora los vamos a analizar uno a uno, ¿vale? Ya os digo, no tenéis que memorizar esto ni mucho menos, pero, bueno, preferí escribir, ¿no? Pues, de dónde viene cada cosa, por si luego necesitáis consultar algo, sepáis dónde queda el artículo concreto, ¿vale? Entonces, el real decreto ley es el 11 de 2020, que ya fue a finales de marzo. Bueno, hay varios artículos, vamos a leerlos un momento. Entonces, el artículo 28 es el primero que nos afecta de cara al tema social y de cara al tema del bono social, pues, ¿qué ocurre? El bono social se mantiene como hasta ahora, con las condiciones que ya conocéis todos, pero se ha ampliado para el caso de trabajadores autónomos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí los trabajadores autónomos, pues, se les ha creado una plantilla nueva para solicitar el bono social, ¿de acuerdo? Y desde ahí, bueno, tienen que exponer cuál ha sido el motivo, ¿no? Pues, como veis aquí hay dos opciones, o por fecha de actividad o porque su facturación se ha reducido más de un 75%, ¿vale? Entonces, hay que demostrar eso, ¿no? Y ahí ya es donde, aquí es lo que sale en la ley y luego a partir de ahí ya empiezan las dudas, ¿no? Y las cuestiones e interpretaciones, ¿no? ¿Vale? Luego, ¿qué ocurre? Antes de demostrar, ¿no?, pues, que su actividad ha cesado o que se ha reducido su facturación, hay que cumplir unos requisitos de renta al igual que, como todos los usuarios, ¿eh? Entonces, os he puesto aquí la cifra, el límite que tienen que cumplir, ¿no? Y en el caso de cuando una familia o una unidad familiar o una persona no tiene menores en el hogar, ¿no?, pues, sabéis que el límite de ingresos puede ser, es el más bajo, ¿no?, para acceder al bono social. Pues, si en un caso normal son los 11.279 euros, pues, aquí, para un caso de autónomo, se suma el límite a 18.799, o sea, para un autónomo que no tenga menores en el hogar o una unidad familiar. En el caso que hay un menor, pues, el límite se incrementa, ¿eh? Pues, a 22.559 euros. ¿Por qué hay dos menores? Pues, otra vez se incrementa, ¿no?, a los 26.318 euros. O sea, son límites bastante superiores a un caso de usuarios vulnerables, ¿eh? Y, bueno, se ha optado por esta opción. Entonces, si os encontráis con alguien, ¿no?, pues, que os pide, ¿no?, información o a ver cómo se tramita, pues, al final es que cada cual se descargue, pues, la solicitud del bono social, ¿eh?, con la comercializadora a la que pertenezca, ¿no?, y haga el trámite el mismo, ¿de acuerdo? Sí que aquí, dada la situación, lo que se ha procurado es agilizar más, ¿eh?, pues, todo lo que es la tramitación. Si habitualmente son unos 15 días, pues, aquí se ha ajustado a 5 días, ¿eh? O sea, en 5 días, desde que se ha mandado la documentación, deberían de recibir una respuesta. Y luego, eso sí, parece que se ha establecido también, pues, un periodo de 6 meses, ¿eh? O sea, a partir de pasados 6 meses, pues, el usuario perdería la, bueno, el autónomo perdería la conducción, ¿no?, del bono social, a no ser que cumpliera los requisitos del bono social habitual de siempre, ¿vale? O sea, que le duraría 6 meses. Entonces, ¿qué ocurre? Sabéis que, claro, en el, ¿no?, siempre en las charlas comentamos que aparte del bono social hay otras medidas, ¿no?, de ajuste de tarifas y una de ellas es optar por una tarifa de una comercializadora de referencia, ¿no? Entonces, esta es la tabla que siempre usamos, ¿no? Sabemos que las grandes compañías, su opción, ¿no?, paralela dentro del mercado regulado, ¿eh? Sabéis que hay el mercado libre y el mercado regulado. Y entonces las comercializadoras del mercado regulado son las que pueden dar pie, ¿no?, optan a ofrecer el bono social, pero a la vez también lo que son las tarifas reguladas en electricidad, la tarifa PVPC y en gas, pues, las tarifas TUR, TUR1 o TUR2. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurriría en el caso de un autónomo? ¿Qué? Solicitar el bono social, ¿de acuerdo? Pues, pasados los seis meses, dejaría de tener el bono social, pero continuaría con la tarifa PVPC. Entonces, yo, para mí, ¿no?, pues, a mi entender y desde el punto de vista de usuarios vulnerables, ¿no?, que quieres, pues, ajustar los costes de las tarifas, ¿no?, de la factura, pues, es una buena opción mantenerse ahí con tarifa PVPC. ¿De acuerdo? Entonces, supongo ya os suena, ¿no?, todo el tema de las comercializadoras de referencia. Vale, o sea, no me extiendo más, ¿eh?, en este punto. Sabéis que desde el verano, precisamente, las comercializadoras de referencia, pues, modificaron el nombre de la razón social, ¿verdad? Y también el logotipo, o sea, todo esto, pues, lo actualizaron en verano un poco para distinguir más lo que es la opción regulada de la opción del mercado libre. O sea, sabéis que cualquier cosa, bueno, veo que ahora no hay comentarios en principio. Vale, entonces, si repaso muy brevemente lo que era el bono social, sabéis que distinguía, pues, varias categorías y que al final el bono social, pues, es un descuento, ¿no?, del 25 o del 40%. En el caso de autónomos, el descuento es del 25%. ¿De acuerdo? Entonces, sabéis que hay que cumplir unos requisitos, ¿eh?, pues, que seas, ¿no?, pues, sí, el bono social se sigue tramitando con normalidad. Pero, claro, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, estos días a mí me han llegado varias solicitudes o que he contactado con usuarios y les planteaba tramitar el bono social. Pero, claro, sabéis que hay que aportar varia documentación y quizá no toda la documentación sea posible tramitarla ahora, ¿eh? Hay que ver cada caso. Ahora lo revisamos. Entonces, sabéis que el bono social, cumplimos unos requisitos que la potencia sea por debajo de 10 kilovatios, tener la tarifa PBU-PC, ¿no?, ser el titular, estar empadronado, ¿vale? Y, bueno, en el supuesto, cumplir los requisitos, ¿vale? Y luego los requisitos de ingresos, de rentas, ¿no?, pues, accedís al bono social. Entonces, sabéis también recordaros que estaban puestos unos límites de consumo anual, unos límites de consumo anual a partir del cual si tú como usuario superabas un límite de kilovatios hora a lo largo del año, pues, el bono social se te aplicaba en la medida justa que estos límites te correspondan según tu categoría, ¿no?, de unidad familiar. Esto os acordáis, ¿verdad? Entonces, vale más que tener en cuenta esto. Entonces, recordaros también que todos los usuarios, ¿no?, pues, que en el 2019 tienen aplicado, tenían aplicado el bono social eléctrico, tendrán derecho al bono térmico. Yo, por el momento, no he recibido ningún aviso de algún usuario que haya recibido carta a lo largo de este año y menos con el contexto que estamos. Si aplica solo a domicilio, podría aplicarse al negocio también. ¿Vale? Tiene que ser la vivienda habitual, ¿eh? Tiene que ser la vivienda habitual. Lo que sí que sí está a nombre de la empresa, puedes hacer el cambio a tu nombre. ¿Vale? Entonces, el bono térmico, pues, sabéis que era un pago puntual, ¿verdad? Un pago puntual que te hace para ayudar un poco a sufragar los gastos de este periodo hibernal. Entonces, veremos cómo va este año. Sabéis que las cantidades también iban en función de la zona climática y de la categoría de cada usuario, ¿no? Entonces, he puesto aquí un modelo de solicitud, por ejemplo, el de Atosino, y veo, pues, que ya está actualizado para el caso de autónomos. Con lo cual, hay un modelo concreto para autónomos, que es este que veis aquí, que son tres hojas, y luego, o tres y media, y en cambio, la solicitud, el modelo habitual, tiene muchas más hojas. Entonces, hay dos modelos para descargarse. Eso sí, tenerlo en cuenta. ¿Vale? Y luego, lo que decíais, a nivel de documentación, claro, si hacemos a alguien que aprovecha estos días, pues, para tramitar el bono social, pues, en función de cada caso, hay quien podrá y hay quien no. Bueno, ¿eh? Sabéis que la documentación habitual es el modelo de solicitud, luego las fotocopias del DNI, eso sí que podrán hacerlo, fotocopia del libro de familia, eso, pues, se puede hacer, ¿no? Pero si ha aprobado el presupuesto del bono térmico para 2020, pues, la verdad que no tengo constancia ahora mismo, ¿eh? De hecho, claro, tiene que aparecer en los presupuestos generales hasta que no aparezca. Entonces, esto, la documentación, ¿eh? Sería el formulario bono social, fotocopia de DNI, fotocopia libro de familia, o sea, hasta ahí bien, lo tienen las familias, pero, claro, si hay alguien que no tiene libro de familia, ¿no? Alguien que viva solo, por ejemplo, y necesita una hoja, un justificante del registro civil, ¿no? Lo que llamamos una hoja de fe de vida, por ejemplo, pues, eso sí que estos días está paralizado, ¿eh? Entonces, yo he tratado de consultarlo, ¿no? Y no se cursan, no se puede hacer este trámite, con lo cual esas personas no tendrían que esperar, ¿ya? A ver que se busque alguna alternativa, a ver si evoluciona todo esto, ¿eh? Pero los demás que tengan libro de familia, pues, sí que podrían tramitarlo. Luego, por otro lado, está la hoja del padrón, ¿eh? La hoja del padrón. Yo he ido hablando con varios compañeros vuestros de municipios y sí que hay quien tiene la opción de cursarlo, de tramitarlo y hacérselo llegar al usuario. Entonces, ahí sois más vosotros. Si podéis mover este tema, pues, hombre, sería de ayuda. Sería de ayuda. El tema del bono térmico, ya revisaré, a ver si... Pero yo no he leído ninguna información de que ya esté aprobado y menos con el contexto que estamos por el momento. Sí, no pueden comenzar, no les conocería esta fecha de nada. Vale. ¿Qué más? Luego, fotocopia de títulos de familia numerosa. De acuerdo, claro, si alguien le vence, tiene el bono social actual, ¿eh? Y le vence, caduca el título de familia numerosa, pues, bueno, no tiene que renovarlo ahora. Tiene hasta el 15 de septiembre, con lo cual, que lo renovara, pues, en... a finales de agosto, por decir algo. Bien. ¿Qué más? Luego está el certificado de servicios sociales, ¿no? Estos ya os encargáis, supongo que vosotros, ¿no? Pues, entiendo que sí que los podéis hacer. Y luego he añadido una última opción, el certificado de la agencia estatal, ¿no? Para demostrar lo que es el cese de actividad. Esto sí, en el caso de autónomos. O sea, esto que sí que se está cursando. Con lo cual, en gran medida, sí que se puede ir haciendo el trámite del bono social en bastantes casos. O sea, yo animaría a la gente si habláis con ellos y veis que alguien, pues, os puede, o una de dos, os puede mandar la documentación a vosotros y se lo tramitáis a través de los e-mails de la comercializadora de referencia o el mismo, ¿no? Pues, por ejemplo, pues, que mandé esta rellena en la solicitud y mandé la documentación. O sea, si veis que la gente puede, ¿no? Pues, tratar de hacerlo, pues, yo animaría a que lo cursen, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo vamos de tiempo? Ahora serán las 12. Es todo hasta aquí. Si os parece el tema del bono social, que ocurre, surgen varias dudas. Sí que hay, a ver, el ministerio para la transición, pues, ecológica, pues, tiene una web donde da respuesta a varias dudas. A varias dudas. Entonces, luego os lo muestro, si queréis. O sea, si alguien no tiene la documentación completa, que no lo cursen. Me refiero que si alguien tiene el libro familia, el DNI, la solicitud del bono social, el padrón lo puede conseguir porque lo podéis tramitar. Si tiene todo eso, sí, que lo haga en el trámite del bono social. Entonces, esto era el artículo 28, ¿verdad?, del Real Decreto Ley. El último que se publicó contemplaba estas opciones para el bono social. ¿Qué más? Aparte de eso, se publicaron varios artículos, que uno de ellos es el que garantiza, ¿no?, pues, el acceso al suministro. Recordaros que el primer Real Decreto solo lo estipulaba para la gente, los usuarios vulnerables, ¿no?, con bono social. Ahora ya se ha dicho, oye, no, lo vamos a extender para toda la población a nivel doméstico, no para empresas. A nivel doméstico, por lo tanto, no se puede cortar el suministro energético, ni de gas, ni de agua. O sea, que si os van llegando casos de usuarios que les llegan avisos de impago, que esto a mí me están llegando, ¿no?, oye, pues, me están reclamando una deuda que si no, ¿no?, pues, un bufete de abogados que vamos a cortar el suministro y tal, pues, esto, que lo hagan, ¿no?, si se atreven, no se puede hacer en este estado de alarma, ¿eh?, no se puede. ¿Qué más? Solo, bueno, como decía aquí, ¿no?, este párrafo se podría cortar en un caso de seguridad, ¿no?, por una necesidad urgente, ¿vale? Luego también se publicaron un par de artículos, esto ya afecta más a lo que son autónomos y empresas. Yo os lo pongo para que os lo conozcáis, ¿de acuerdo? Pero es más que nada que, claro, dada la situación, ¿no?, pues, si tienen que cerrar el negocio o ha bajado el volumen de facturación, pues, que puedan también, tengan la posibilidad, si quieren, de hacer ajustes en su contratación, ¿eh?, pues, ya sea a nivel de tarifa, a nivel de la potencia, y todo esto sin coste. Y luego, pasado el estado de alarma, tendrán un margen de tres meses, pues, para reactivar de nuevo y volver a la situación inicial si lo necesitan. Esto sin ningún coste. Entonces, bueno, es interesante que, según qué casos, pues, claro, si paran la actividad, tengan esta opción para reducir al máximo costes. Y luego hay otra opción, que es el artículo 44, en el caso, pues, que quieran, pues, eso, portar totalmente el suministro y no pagar nada de nada. Ya no es eso de pagar poco, sino no pagar nada, y tienen esa opción los autónomos también. ¿Bien? Muy bien. No sé cómo lo lleváis. Estáis comentando por aquí a nivel de circunstancias especiales. Entonces, a nivel de dudas, como todo esto, pues, al final es algo novedoso y a todos nos surgen dudas, pues, el ministerio ha puesto a nuestra disposición, pues, un teléfono de contacto y lo gestiona a través del IDAE. Digamos que el IDAE es Instituto, ¿no?, de Diversificación y Ahorro Energético, a nivel nacional, ¿no?, estatal. Y tiene este teléfono que veis en pantalla y, bueno, os pueden atender consultas de 9 a 2. y también tienen un correo electrónico, como veis, ciudadano arroba idae punto es. Entonces, lo que os comentaba antes, si queréis, comparte un momento pantalla con el... a ver que no se vaya... Bueno, el ministerio, el ministerio de energía de la transición ecológica, pues, tiene su web también, si lo queréis buscar por Google, pues, sería mitico.gov.es y desde ahí, pues, entre otras cuestiones, pues, trata todo el tema de suministros de electricidad, del bono social, y va actualizando ahí su información y también tiene un apartado de resolución de dudas, o sea, ya planteadas. A diferencia del IDAE, si llamas o mandas el correo, puedes tener contacto directamente con ellos, ¿vale? Bien, comentando por aquí. Si hubiese antes alguna persona sin suministro, ¿podría darse de alta si no tiene recursos económicos? Por ejemplo, yo aquí he estado gestionando algún trámite parecido, de un usuario que llevaba como tres semanas que no tenía suministro energético y le hemos tramitado el alta. Cuando digo hemos, es, pues, junto, ¿no? Pues, con el técnico social, de servicios sociales, pues, hemos estado ahí, pues, dando soporte y contactando, pues, ya sea con la distribuidora, con la comercializadora, pues, un poco para ver qué ocurría, cómo se podía solucionar y se ha conseguido. O sea, es un tema habitual. Vale. Bueno, no me repaso el chat porque si no ya veo que... Bien. Entonces, un poco hasta aquí sería el primer bloque. Sé que igual es un poco denso. Pero a nivel que nos afecte a nosotros, yo no sé si os vendrá gente que sea autónomos, que se encuentre en esta situación, pero de cara a usuarios vulnerables, pues, al final, el bono social sigue como hasta ahora. No hace falta que lo renueven ahora. O sea, a mí ya me han llegado usuarios que han recibido una carta de su comercializadora notificando eso, ¿no? Pues, que hasta el 15 de septiembre tenían tiempo para renovarlo y por lo demás continúa igual. Tema de la alta. Claro, en caso de usuarios de Naturgy, pues, sería en vulnerables. Como dice mi compañera Almudena, que me está llevando el chat, Almudena, pues, desde ahí gestionarían en el caso de usuarios de Naturgy. Para el resto de comercializadoras, ¿no? Pues, hay que contactar con cada una. Bien. Entonces, a partir de aquí, pues, claro, yo planteaba, oye, déjate ya de tanta historia, ¿no? Y normativa, ¿qué nos puede ser más práctico? Ya sea de cara a nosotros mismos, que estamos todo el día, o al menos yo personalmente, todo el día en casa. Estoy cocinando más que nunca, ¿no? No para de llover aquí cerca de Barcelona. O sea, la luz todo el día encendida. O sea, que después ya de un mes de, bueno, cinco semanas, ya vamos por la sexta de confinamiento, pues, pensado, oye, el consumo energético tiene que dispararse seguro, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Entonces, he tratado de analizar este aspecto y ver cómo puede afectarnos a nosotros y de cara a los usuarios, por supuesto. Entonces, por eso he hecho este segundo bloque, para buscar, pues, una respuesta a esta situación, ¿no? Antes de ello, bueno, déjame matizar, ¿no? Cuatro puntos. Claro, empezamos a mediados de marzo, ¿no? Pues, con la bajada de actividad a nivel general, ¿verdad? ¿Y qué ha ocurrido? Pues, ya se ha detectado, por ejemplo, desde red eléctrica, pues, ya ha visto que el consumo energético, pues, se ha reducido a nivel estatal. Pues, aquí datos de ahora de finales de marzo, pues, indicaba que ha bajado la actividad un 4,6%, pues, es debido al tema de la situación en la que estamos, un cuatro y pico por cien. Claro, ha bajado, pero luego es pensar, oye, ha bajado a nivel industrial, ¿no? Pero a nivel de doméstico, es al contrario, ha aumentado. ¿Y cuánto ha aumentado? Claro, ahí es lo que quería valorar. Bueno, a nivel de teléctrica, pues, claro, va a hacer la valoración en datos globales y tiene en cuenta este porcentaje, pues, un cuatro y pico por cien de la demanda nacional. Un cuatro y pico por cien en el mes de marzo, respecto al, ¿vale? Comparado con años anteriores, ¿no? Todo es muy relativo porque hay muchos factores que afectan. Pero, luego, a nivel de trimestre, a nivel de trimestre, pues, sí que se ve que no solo este mes, sino a nivel de trimestre, llevábamos, pues, también un poco menos consumo comparado con el año anterior, ¿vale? Pero el hecho es que sí que se constata, pues, que obviamente está afectando la situación de COVID. Por ejemplo, ahora salían las noticias hoy mismo, ¿no? Pues, que el barril, ¿no? Pues, el petróleo está por los suelos. O sea, que está afectando a escala global. Entonces, al final, el hecho este de que haya menos demanda de energía, pues, lo que está afectando también es que el precio de la energía se está viendo afectado. Fijaros el precio del petróleo, está por el suelo. Y a nivel eléctrico, en el mercado eléctrico, pues, esto también tiene sus consecuencias. Y en este caso, pues, quería comentarlo, no para daros aquí el rollo, ¿no? Sino para tener en cuenta, pues, que un aspecto positivo es que, vale, estamos consumiendo más, pero también es cierto que el precio está más bajo ahora mismo. Tenemos, entre comillas, esta suerte, ¿no? Pero, claro, plantearos que está más bajo según qué tipo de tarifa tengas tú contratada. Entonces, sabéis que las tarifas reguladas, tarifas de eléctrica, pues, PUP, PPC, refleja el precio directo, ¿no? Del mercado a día de hoy, ¿no? Y el precio hora a hora. Claro, si un usuario tiene una tarifa del mercado, ¿no?, pues, comercial, digamos, del mercado libre, pues, su tarifa refleja el precio que tiene estipulado en su contrato. No tiene en cuenta estas variaciones. Con lo cual, ahí, pues, siempre desde la escuela de energía planteamos, ¿no?, que en gran medida los usuarios deberían de acogerse, ¿no? Y usuarios vulnerables se acogieran al tipo de tarifa regulada, ¿no? Que en general, y llevamos ya un tiempo que el precio es más asequible, diré que sea barato, pero sí más asequible que si lo comparamos con muchas de las tarifas, ¿no?, del mercado libre, pues, a día de hoy, aún más el precio del PUP, ahora mismo, pues, está más ajustado. Con lo cual, si os encontráis, ¿no?, tratáis con alguien con tarifas comerciales, pues, más que nunca, pues, que hagan la gestión de pasar al mercado regulado. Entonces, este tipo de trámites se están haciendo. Yo mismo, pues, ¿no?, pues, he ayudado, pues, a usuarios, ¿eh? Y, por ejemplo, claro, me he encontrado algún usuario que o no hablaba bien castellano, no podía llamar él por teléfono, pues, oye, ella, ¿no?, hasta incluso he llamado yo, ¿no?, pues, o el técnico de servicios sociales ha llamado en nombre de tal usuario y le han aceptado la tramitación, ¿eh? Ya sabéis que siempre normalmente hay que llamar, identificarse, ¿no?, con el DNI del usuario y que esté ahí al lado para aceptar todas las condiciones, ¿no? En este caso, yo, algún trámite que he hecho, pues, no ha hecho falta. Bueno, hay que ver cada comercializadora cómo lo va gestionando. O también incluso con cada gestor que te atienda. Ya sabéis que todo es un poco variable. Bien, pero, bueno, yo os animaría ahí, pues, que si ya contactáis con usuarios, pues, que, eso, que traten de hacer en la medida de lo posible hacer estos ajustes, ¿eh? Al igual, pues, con el tema de las tarifas, pues, de, bueno, discriminación horaria y potencia, ¿vale? Todos estos trámites se pueden cursar a día de hoy. Bien, sí que es verdad que igual cuando haces el trámite, pues, bueno, en la situación que estamos no está todo el personal disponible en el call center. Las llamadas, pues, tienen, ¿no?, pues, entran en cola de espera y el tiempo, pues, se puede, bueno, se ve afectado al final, ¿eh? Pero, bueno, es interesante tramitarlo, si es posible. Bien, entonces, todo esto, como decía, pues, afecta, se ve afectado el precio de la energía, ¿eh? Por la situación del contexto que estamos, por otro, pues, el tema, pues, claro, como baja la demanda, pues, el mix energético se ve favorecido con la producción de renovables, Entonces, no entran tanto en juego, pues, lo que son, ¿no?, pues, el carbón o el gas, ¿eh? Estas tecnologías incrementan habitualmente, pues, el precio de la energía, ¿no? Entonces, bueno, se ve favorecido ahora mismo, el precio de la energía está más bajo. Bien. Entonces, vamos a lo que ya me interesa más a nivel personal, ¿no? Pues, oye, yo me planteaba, pues, realmente, ¿cuánto, no?, se ha visto afectado mi consumo doméstico desde mediados de... ¿me escucháis? Me comentan que no se oye, Carmen. Que yo voy dándole aquí y... Somos 86 personas ahora mismo en el webinar. No sé si a parte de Carmen alguien tiene algún problema con la conexión. Paula dice que sí. Se escucha bien, entonces. Se escucha mal. ¿Se oye bien? Si se te escucha. Bueno, pensad que como se va a colgar el webinar, ¿eh? Se oye, se va entrecortando. Eso ya puede ser, bueno, o mi misma conexión o en principio la señal es buena. Bueno, bueno, os había comentado... Mercedes también no se oye, todo perfecto por aquí. Vale, pensad que el webinar se colgará. Cualquier duda que os surja, luego al final os pongo el mail, nos la hacéis llegar, ¿de acuerdo? Y trato de responderos. Bueno, lo que ahora planteaba al inicio era un poco de introducción en este segundo bloque de por qué ha bajado, ¿no? Pues el precio de la energía según el contexto en el que estamos, pero lo que me interesa es que al final en los hogares nuestra demanda se está incrementando. ¿Cuánto se incrementa? Obviamente no será igual para todos, pero yo he analizado mi caso particular. Entonces, lo que he hecho es me he conectado a través de la web de la distribuidora. Sabéis que las distribuidoras actúan a nivel de comunidades, ¿no? Autónomas. Por ejemplo, aquí en Cataluña. ¿Verdad? Has tenido que volver a entrar. Vale, Maica. Vale. Bueno, la verdad es que tampoco ahora viene lo interesante, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Para ayudar ya a los destinatarios, ¿no? A las personas. Con lo cual, me conecté a la web de mi distribuidora. Aquí en Cataluña en gran medida es en e-distribución, o sea, lo que era en esa distribución y en su web puedo registrarme y conseguir los datos de mi consumo diario o horario incluso, que es lo que se llama la curva de carga. Y yo, si estos días, pues si alguien tiene tiempo y quiere consultar, ya os comento a nivel personal vuestro, y queréis consultar vuestro consumo, horario y tal, pues es un ejercicio, bueno, pues es interesante, me mandáis la consulta y trato de ayudaros desde el mail de la escuela. Entonces, esto yo, yo en este caso me he conectado para analizar un poco la evolución del consumo a lo largo del mes de marzo. Entonces, no sé si veréis bien que el gráfico este que os muestro sobre la mitad del consumo no se ve gran diferencia, pero sí que es sustancial, ¿eh? Si paso a analizarlo bien. Y entonces, ha habido un incremento desde el 1 al 12 de marzo, mi media de consumo horario, a ver, cada día variaba un poco, ¿no? Pero mientras tenía, trabajaba fuera de casa, los niños iban al cole, pues teníamos un consumo energético de unos 6,7 kilovatios hora al día, ¿eh? Esto equivaldría a unos 2.400 kilovatios hora a lo largo del año si siguiera el mismo patrón de consumo, ¿eh? Lo que ocurre a partir de aquí que empezamos a confinamiento desde el día 13 de marzo, ¿eh? Entonces, desde hasta el día 29 de marzo que he conseguido datos, ¿eh? Del consumo energético, eléctrico, ¿eh? En este caso, pues, sí creo que ha aumentado ligeramente mi consumo, pues, de 6,7 ha pasado un consumo a 7,4, o sea, no llega a un kilovatio hora más al día si hago la media, ¿eh? Luego depende cada día, claro, yo voy, a ver, la verdad es que ahora estoy cocinando más que nunca, tengo una cocina eléctrica, habrá usuarios que tienen la cocina a gas, entonces, todo es relativo, pero en la medida justa cada cual se ve afectado, ¿no? Y enciende más las luces o cocina más o pone más lavadoras o pone más lavavajillas, entonces hay que valorar ya cada caso concreto, ¿no? En mi situación, por lo que veo, según estos datos, en las semanas de marzo se ha incrementado, pues, el consumo, viene a ser como un 10%, o sea, y a lo largo del año equivalería, pues, de unos 200 y pico, 300 kilovatios hora. Claro, esto si lo extrapolo en euros, ¿no? Pues, tampoco es que sea mucho, mucho, 300 kilovatios hora, pues, según la tarifa que tengas contratada, pues, no sé, ahora, pues, 10 céntimos, 30, pues, igual son 50 euros. A nivel mensual, pues, igual quiere decir que, ¿no? Pues, la factura mensual se está incrementando, pues, eso, unos 5 euros. Bueno, esto según estos datos que tengo, entonces, por poco que sea, lo que está claro, quería demostrar que efectivamente las facturas, pues, van a sufrir un incremento, ¿eh? Habrá quien mucho más y habrá quien mucho menos, ¿no? Hay muchas variables ahí. Vale, entonces, como estoy enrollando mucho, ¿vale? ¿Qué medidas yo pondría aquí, pues, para compensar estos incrementos que van a sufrir los usuarios y nosotros mismos? Pues, un poco lo que he comentado al inicio de este segundo bloque, pues, oye, todo lo que se pueda revisar, las tarifas, ¿no? Hacer los trámites, en la medida de lo posible, pues, pasar a mercado regulado, quien pueda, pues, ajustar la potencia contratada, pedir discriminación horaria, ¿eh? ¿Cómo, qué, qué conlleva pedir discriminación horaria? Bueno, pues, que el usuario tiene que adecuarse un poco a los horarios, ¿eh? Ahora no voy a entrar en ellos, pero, bueno, al final sería decir, oye, todo el consumo que hagas, ¿no? Tú, por la mañana hasta la una al mediodía, pues, sabes que es a mitad de precio, oye, pues, aprovecha, ¿no? Y luego, pues, en la medida también de lo posible, quien pueda gestionar el bono social, ¿eh? Y ya pongo aquí, no todos los trámites están disponibles, pero sí que habrá alguien que podrá hacer la, ¿no? Seguro que alguien podrá hacer algún trámite de bono social. ¿Vale? Entonces, ahora lo que me interesa es fijarme, más que estos trámites de tarifas, ¿no? De la factura es cómo podemos compensar en parte, pues, el consumo energético en kilovatios hora, ¿no? Pues, lo primero que os diría es, claro, en vuestro caso, si lo necesitáis, que yo os animo y estoy dispuesto, pues, que me hagáis las consultas que queráis, luego en el, ¿vale? En el correo electrónico, ¿eh? Pues, me mandáis, si queréis, vuestra factura y analizamos el consumo. Yo lo que me fijo al final en las facturas es el histograma, ¿no? Que es la evolución del consumo, ¿eh? De los kilovatios horas, mes a mes o cada dos meses. Y hago, pues, ahí la cuenta de cuál es el consumo anual. Y según el caso de esa familia, ya detectas si va bien o es muy, o sea, si es muy elevado ese consumo o al contrario, es muy justo y detectas ahí una situación, ¿no? Pues, extrema de pobreza energética. Y tienes que ver, pues, oye, que hay gente, una vez me encontré a algún señor que no conectaba el frigorífico. Entonces, le decía, oye, no se trata de eso. Hay que consumir la energía justa y necesaria y más estos días que también que estamos en casa. O sea, son dos puntos de vista para analizarse, en las facturas de los usuarios. Y luego, esa medida, pues, es un tron de consumo de esa familia. Y una familia detectarás que tiene más potencial de ahorro que otros. Entonces, en ese aspecto hay, hay varios estudios, ¿no? Yo estos días, precisamente el confinamiento, pues, bueno, hemos estado trabajando un poco este aspecto y hemos, bueno, por las redes sociales, hemos ido publicando, tampoco es que me da un poco, ¿no?, de vergüenza incluso, pero, bueno, hemos publicado varios videoconsejos, así de pocos segundos, de medidas concretas para ver si son efectivas o no. Entonces, todo hay que ponerlo relativo a relativizar en cada caso. Pero, bueno, he ido analizando mi caso concreto y he visto, he hecho unos cálculos y veo si es efectiva o no esa medida al final. Entonces, así que podáis sacar cada cual saque sus conclusiones. Y, bueno, lo he trasladado en parte aquí en esta presentación, ¿no? donde para reducir el consumo energético. Aspectos a tener en cuenta, ¿no? Pues, el famoso standby, ¿no? Pues sabemos que tenemos conectados ahí X aparatos que tienen electrónica y sabes que tienen un consumo. Pero, claro, es mucho, es poco. Pues, bueno, sabemos que tenemos dos opciones. Varios aparatos los podemos, ¿no? Gestionar a través de las regletas, ¿eh? Entonces, yo aquí os he puesto un ejemplo de un ordenador con una pantalla, ¿no? Con una, la torre, la CPU y una impresora que estén conectadas en una, a la corriente, ¿no? Con el aparato apagado, pero conectados directamente a la corriente, pues eso tiene un standby, ¿eh? Y habitualmente, o al menos en mi ordenador y yo, otros que he ido mediendo, ¿no? Pues, cada aparato tiene un standby de unos 5 vatios que está ahí constante a lo largo de todo el día. ¿Qué medida os propongo yo? Pues, oye, poner una regleta ahí para unificar, ¿no? Pues la, la conexión de esos aparatos y una regleta con un interruptor y, ¡pam!, cuando no utilices ese aparato lo apagas. Entonces, yo en concreto he valorado, pues, oye, imagínate que necesitas el ordenador todo el día, pero por la noche, pues no hace falta, ¿no? Pues lo he calculado, pues imagínate, desde que te vas a dormir hasta que te levantas, pues unas 8 horas, pues que lo apagues, apagues la regleta, ¿no? Pues eso eliminaría el standby de esos aparatos. ¿Qué equivale esto al año? Pues mira, un consumo de unos 43 kilovatios hora a lo largo del año. Entonces, yo hablo aquí en kilovatios hora, que es el consumo, ¿no?, energético. Claro, tened en cuenta que según, ¿no?, pues mi cálculo anterior, pues, he calculado, preveo, que tendré un incremento de consumo energético, ¿eh?, en estos días de confinamiento, pues, de entre 200, 300, o mucho más de kilovatios hora, ¿no? Entonces, con cada una de estas medidas veis en qué parte, pues, puedo contrarrestar o compensar. Pero al final se trata de medidas que ya deberían de estar implementadas en todos los hogares, pero está claro que no es así, ¿bien? Entonces, si detectáis usuarios que le pueda ir bien esta medida, pues, tenerlo claro. O sea, es que indudablemente, ¿eh?, es una energía que se está malbaratando y solo 8 horas por la noche ya equivale a 40 y poco kilovatios hora. Si lo aplicamos a todo el día, son unos 130 kilovatios hora. O sea, que ahí sí que hay una gran, esto va, al final son pequeñas medidas que sumando, ¿no? Pues, ahí es cuando se va a notar en el recibo de la luz. Ya lo sabéis, ¿no? ¿Qué más? Otro ejemplo que os ponía de stand-by es que, al menos desde, bueno, cuando se hace una instalación reciente o en los últimos años, cumplen unos requisitos, ¿no?, del reglamento electrotécnico de baja tensión, pues, que hay que hacer una línea, ¿no?, pues, para la cocina, otra línea, pues, para la iluminación, otra línea, ¿no?, pues, con el horno y la vitrocerámica, si es el caso, ¿no? Entonces, se diferencian varias líneas, pues, por seguridad, ¿verdad? Entonces, en mi casa, por ejemplo, pues, analizo el consumo de mi vitrocerámica, que tiene inducción y vitro, tiene las dos opciones, y cuando está apagada, pues, detecto que tiene un consumo en stand-by, en este caso, pues, 30 vatios, o sea, 30 vatios, 24 horas, y entonces, vale, pues, ¿cómo lo hago para evitar este stand-by? Pues, yo lo que recomiendo es, oye, si se quiere ahorrar y se puede, o sea, que tú vayas a tu cuadro eléctrico y detectes que tienes una pía, un interruptor concreto para la línea de la vitrocerámica, pues, oye, aprovecha eso, y entonces, lo que propongo es, ya no durante las 24 horas del día, pero sí, por la noche, pues, al menos, pues, oye, baja la pía, no pasa nada, lo único que va a pasar es que no vas a consumir energía y te vas a ahorrar, pues, un dinero, ¿no? En este caso concreto, según mi modelo de vitrocerámica, estos 30 vatios durante las 8 horas de la noche corresponden a 87 kilovatios hora a lo largo del año, pues, eso que me ahorro. Otro caso, pues, si alguien tiene aire acondicionado o bomba de calor, pues, lo mismo, pues, en las horas que no tengas que utilizarlo, pues, oye, baja la pía porque es seguro, todos tienen un stand-by, yo aquí lo que te diría es que si es un aire acondicionado solo para hacer frío, pues, oye, que el interruptor lo tenga bajado todo el año, entonces, hay usuarios que ya lo tienen, pero hay otros que no, entonces, eso, bueno, pues, lo digo así en general y hay que detectar en cada caso, mejor que lo tengan bajado y eso que se habrán ahorrado, o sea, es también una, un buen mensaje a transmitir al usuario, ¿no? Pues, decir, oye, pues, muy bien, pues, ves, gracias a tener esto el interruptor bajado, pues, te has ahorrado, pues, una energía, ¿eh? No, no es, no es broma, bueno, o sea, que va bien también animarles, que nos hace falta a todos. ¿Qué más? Bueno, acaso, pues, con sus, ¿no? Pues, sus peculiaridades, pero que veáis, pues, que no es, o sea, yo aquí no he querido poner, pues, los consejos habituales, Es decir, oye, detect, evita standby, ¿no? Vale, sí, pero realmente, ¿qué efecto tiene? Pues, que lo veáis aquí un caso concreto. ¿Qué más? Aparte del tema del standby, luego, aquí, en el caso de iluminación, lo que he ido a poner, o la mayoría ya de usuarios, ¿no? En gran medida ya han ido poniendo a lo largo de los últimos años, pues, han instalado bombillas LED, ¿no? Ahí lo que se trata es que pongan las bombillas LED en las lámparas, ¿no? Que usen más a menudo. Entonces, yo aquí he hecho un caso de sustitución de cuatro bombillas que puedas utilizar, pues, eso, a lo largo de un día, ¿no? Las más habituales, pues, mira, ya sean o la cocina o el baño o la lámpara, ¿no? La mesa de noche. Pues, si sustituyera cuatro bombillas de las de antiguas, ¿no? Durante dos horas, que funcionan dos horas a lo largo del día, todo el año, pues, tiene un consumo energético, ¿eh? ¿Veis? 175 kilovatios hora. Si las sustituyo por bombillas actuales LED, que equivalen a unos 10 vatios, 8 o 10 vatios, pues, tiene otro consumo energético. La diferencia, pues, fijaros, ¿no? 140 kilovatios hora. Ahí se nota, ¿eh? O sea, que si los usuarios, ¿no? Pues, a través de, no sé, en vuestro caso, ¿eh? Si tenéis usuarios que se les han hecho actuaciones en el hogar, pues, ya sea de Cruz Roja o auditorías energéticas, ¿no? Pues, lo habitual es instalar, ¿no? Pues, eso, kits de eficiencia energética, que se dice bajo coste, pues, las bombillas no pueden faltar, obviamente, ¿no? Pero hay que ponerlas en las lámparas que se utilicen más. Ahí es cuando se saca provecho. ¿Vale? Más otra medida, pues, el famoso frigorífico, ¿no? Entonces, ahí yo he medido, pues, lo que recomiendo, aparte de los hábitos habituales de limpieza, ¿no? Hacer una limpieza anual, de dejar una separación para que circule el aire por detrás del frigorífico, ¿eh? Alimentos, ¿no? Sacarlos del congelador, ponerlos en el interior de la nevera la noche antes, por ejemplo, aprovechar todo esto, ¿no? Evitar de abrir la puerta innecesariamente, ¿no? Pues, lo que sí que he calculado es, oye, en mi frigorífico, por ejemplo, si voy graduando a lo largo del año, la temperatura, según sea temporada de verano o que empieza más el calor, ¿no? Y diferenciar la temporada de invierno, pues, he ido ajustando, pues, dos grados, por ejemplo, de diferencia, ¿eh? Y aquí os pongo, esta temperatura es un poco, pues, de, no tiene que, porque ser esa, cada frigorífico funciona, ¿eh? Es más eficiente o menos, ¿no? Pero sí para tener una, un punto, ¿no? De, para, para establecer una temperatura base, pues, oye, en verano el congelador, digamos que en verano el congelador, y el frigorífico, sí que será necesario que tengan que trabajar más, es obvio, ¿no? Pues, oye, ajusta el congelador menos 18, no hace falta 20, ¿eh? Entonces, claro, yo a veces que voy a casas, pues, me encuentro que tienen ahí a 20 grados, pero, oye, pero es necesario, ¿no? No, oye, pues, mira, ni me había dado cuenta, no, pues, oye, ponla a 18, pruébalo al menos, ¿no? O a 17, ¿no? Haz la prueba, si ves que no queda bien el producto, pues, a la semana, pues, oye, lo vuelves a ajustar, pero por intentarlo, solo lo que vas a ganar es consumir menos energía, seguro, ¿eh? Entonces, haciendo estos ajustes, pues, según el modelo, ¿no? Y la eficiencia del frigorífico, pues, te vas a ahorrar entre 50, 100 kilovatios hora, ¿eh? Pues, es otro tanto a tu favor y no cuesta nada, pues, oye, ahora, cuando empiece el calor, pues, bueno, vale, pues, ajustas, ¿no? Pues, un poco la temperatura, cuando en otoño vuelvan a bajar temperatura, no hago tanto calor, volver a ajustar la temperatura para que no trabaje tanto el frigorífico. Al final, ¿sabéis qué? Los electrodomésticos, y aquí tampoco os he querido poner, muchos, cargar muchas las diapositivas, pues, tienen un patrón, ¿no? de consumo. El frigorífico se va encendiendo, se va apagando, se va encendiendo, se va apagando, ¿no? No para nunca, digamos, está siempre conectado, pero consume más o consume menos. No es que tenga mucha potencia, pero sí que va teniendo este consumo constante. Entonces, cuando haces la graduación de la temperatura, lo que ves es que, cuando se encienda más a tope, es no tan habitualmente. Entonces, esto va haciendo, pues, que consumas menos energía. Bien. Más por aquí. Mira, ahora aquí os ponía, pues, los programas de lavado, ¿no? Que estos días, al final os estoy poniendo medidas, que creo que los usuarios pueden aplicar, ¿no? Y revisar estos días. Sobre todo, he buscado este aspecto. No me he centrado en otras medidas que también se pueden aplicar. Pero lavar, todo el mundo va a tener que lavar, está claro. Entonces, ahí lo que siempre decimos, oye, lavar con programas de baja temperatura, ¿no? Vale, pero ¿y esto qué implica? ¿No? ¿Qué me va a aportar realmente? Pues, mira, lo primero que te diría es que busques, si tienes opción, y al menos en vuestro caso, si queréis plantearlo, revisad vuestro manual de instrucción, entonces veréis, no sé si lo podéis ver, aparece una de las fotos, mi manual de instrucciones de la lavadora. De ahí me quedan recogidos todos los programas que admite mi lavadora, y veo ahí el consumo en litros de agua, y el consumo en kilovatios de hora para cada programa. No, pues, obviamente, el programa corto, oye, pues, es el que consume menos. Sí, pero no. Entonces, yo lo que os diría, como cada modelo, cada marca puede variar, pues, si tenéis la opción, pues, mirar el, pensar, oye, ¿qué programa estoy utilizando yo habitualmente? ¿No? El automático, ni le doy ni una vuelta a esto, pues, en vez de poner directamente el automático, piensa igual, tienes el programa ahorro, que te lava igual de bien, y, fíjate, verás la diferencia de consumo energético, ¿no? Y seguramente, respecto a un programa automático, pues, será, pues, el ciclo del lavado será, pues, medio kilovatio hora menos. Entonces, yo aquí he hecho un cálculo, por ejemplo, comparando un programa automático a 30 grados y un programa ahorro, ¿no? Si pongo 3 lavadoras a la semana, a lo largo de todo el año, pues, son 150 lavados, ¿no? Más o menos, pues, por ese medio kilovatio que me ahorraría, pues, son esto, unos 70 y algo kilovatios hora, que conseguiría ajustar, ¿eh? Que oye, que no me queda bien la ropa, o no puedo hacerlo tan habitualmente, bueno, pues, es buscar en qué medida puedes hacerlo. Si alguien puede lavar, ¿no? Muchos de los ciclos de lavado lo puede poner en agua a temperatura fría o agua a temperatura ambiente, ahí es cuando se va a ahorrar muchísimo más, ¿eh? Yo aquí, el cálculo que he hecho, lo he comparado de un ciclo de ahorro con uno automático, digamos, a 30 grados, para hacer una cosa que es lo que yo utilizaba más habitualmente, 30 grados, y cuando puedo, pues, hago, ¿no? Pues, programa ahorro, ¿eh? o un programa corto, lo que tiene es que al final es muy corto, pero casi prácticamente consume la misma energía que el programa, o sea, igual consume más que el programa ahorro. Entonces, el programa ahorro igual dura dos horas y más, más de dos horas, ¿no? y ahí hay que ver, ¿no? Pues, si tienes tiempo, si tienes que poner muchas lavadoras en el mismo, ¿no? Por la mañana familias numerosas que no me dicen, no, es que tengo que poner tres lavadoras al día, pues, no puedo poner las de dos horas, ¿vale? Pues, bueno, hay que ver en qué medidas se puede, ¿vale? En qué medidas se puede. Y, y bueno, pues, hay que buscar, ¿no? Según lo que vosotros podáis detectar, o sea, cualquier consulta que os surja en este sentido, pues, yo estoy dispuesto y dispuesto a aprender, ¿eh? Que al día a día, sí, hablando entre unos y otros es como aprendemos, ¿vale? Y luego, un poco también, aquí os he puesto, bueno, un gráfico, este gráfico que veis así en blanco y azul, pues, es lo que analiza el patrón de consumo de, bueno, en este caso de mi lavadora, un día que lo analice estos días de confinamiento, ¿no? Y, y así puedo comparar si el manual también te da datos verídicos, porque hay muchas variables al final, según la dureza del agua, según la carga, ¿eh? Y, bueno, he constado que es bastante, o sea, encajan bien, ¿eh? Bastante bien el manual de instrucciones, ¿eh? Y luego, lo mismo también, pues, por el lavavajillas, ¿eh? En el, claro, hay muchos usuarios, que al final no tienen lavavajillas, ¿eh? Muchos usuarios vulnerables, ¿no? Pero si alguien tiene lavavajillas, sale más a cuenta a nivel de consumo de agua y de, de agua, sobre todo, ¿no? Pues, utilizarlo, si lo utilizas bien, ¿eh? A máxima carga, ¿no? A carga completa, y si utilizas el programa de lavado, pues, adecuado, ¿eh? Entonces, ahí, al igual que la lavadora, lo que ocurre es que el gran consumo de energía está en el momento que se tiene que calentar el agua. Entonces, según el programa de lavado, ¿no? Pues, Pues, tiene una resistencia y el consumo de energía sube a dos kilovatios y medio como un horno, ¿no? Pues, durante media hora ahí, o hay varios, como veis en este patrón de consumo, este primer diagrama que os he puesto, este gráfico, pues, es un programa de lavado que hay un ciclo de calentar el agua al inicio y al final, ¿eh? Entonces, esto está comprobado, si pones un programa eco en el lavavajillas, pues, te va a durar dos horas y medio, pero lo que vas a conseguir es que también va a calentar el agua, pero, va a durar más tiempo, pero lo que va a hacer es que no te la va a calentar a tanta temperatura. Al final, la clave está a qué temperatura te calienta el agua, ¿no? Y en un programa eco igual te la calienta hasta 50 grados, cuando en un programa corto igual te la calienta 65. Entonces, esa diferencia, pues, ahí se hace ver en los kilovatios hora y eso se hace pagar, ¿no? Y aquí os he hecho un ejemplo. Si yo utilizo programas corto o eco, comparado con un programa automático, pues, conseguirí poniendo tres lavavajillas a la semana, que pongo más, la verdad es que pongo más, pues pongo uno a diario prácticamente, pues, el ahorro aquí eran unos 70 kilovatios hora. Entonces, al final, ¿qué podemos aplicar con los usuarios? Pues, oiga, si no tienen lavavajillas, pues, en lavadora, asegurarnos que lo están haciendo bien. Tema standby, intentar revisarlo, si tienen opción, pues, desconectar todo lo posible, al menos por la noche, ¿eh? El wifi, apagarlo por la noche, ¿no? ¿Qué más? El standby, el frigorífico, ajustarlo, ¿eh? Con estas tres medidas, que esto lo pueden hacer a día de hoy la gente en su casa, ¿no? Pues, bueno, pues, vamos sumando kilovatios y, pues, podemos compensar lo que a priori vamos a incrementar de consumo energético. Ya sé que no es una solución a esta situación, ni mucho menos, pero sí que son una ayuda más. Si queréis mandar algún comentario, pues, al mail de la escuela, os lo pongo aquí, en principio la presentación ya estaría.